Están, o por lo menos máquinas, están viendo todo esto. Bueno, eso. Sí, sí, para una entrevista hablada, sí. Cumplemente tenemos eso para... Vamos a... Bueno, ahí está, amigo. No, vamos con este... Perdóname, para mí que yo no... Yo tengo, tengo todo. Tienen, no, acá están todos como en la película. No, no, por ahí. Bueno, los 25... ¿Qué brindas? ¿Qué brindas? Dame. Ah, perdón. Claro. Ahí está, ahí está. Cuando empezás ya... Dale, da, ¿no? Sí, igual después vemos como los... Con el doctor vemos como los... Después vemos. Después lo sé que van a ser. ¿Con algo vamos? ¿Borracho no? ¿Con algo los combinados? ¿Borracho no? ¿Cuántas horas tienen todavía? Y hasta que nos vayamos a dormir, te encuentras hasta las 12 de la noche. Vigo, te agradezco que hayas venido. Muchas gracias. Brindo por tu trabajo acá, que le vaya bien a la película. Y bueno, gracias por traerlo a Ginebra. Hacía años que no tomaba Ginebra a la día de la mañana. La última vez que lo hacía no estaba bien en mi vida, digamos, tóxica. Y con el último que charlando, tú chupé mucha Ginebra, fue con Joaquín Sabina. Ok. ¿Qué tal? Eran otras épocas mías también, podíamos haberse ido hasta cualquier horario, pero... ¿Terminó bien? Bien. No, no, sí, terminó en un piringundín. Sí, terminó, sí, 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 terminó en cualquiera. Excelente. Vigo, tengan un gran éxito con la película, le vaya muy bien, que te vaya muy bien en la vida. Igualmente. Y no así en el fútbol. Dale. Dale. Y suerte con Falcione. Ok. Suerte con Falcione. Allá vamos. Vigo Mortensen estuvo con nosotros. Esta parte de la banda de sonido de Todos tenemos un plan es Sky Bellinson haciendo aves migratorias. Mira vos, hay que convencerlo a Sky para que... ¿Qué es Sky? Es una leyenda acá, Sky. No sé si estás al tanto, pero... ...y estéramos al bar. Tenés razón. O... O sea, Fía, ¿no? Tenés razón. Es lo que es el show, está sonando. Yo pensé que eran los redondos, ir a Sky. Esto es cuando estuvo acá en el Teatro Vorterix, la versión que hizo acá, aves migratorias, que también está sonando en la película. También suena en la película. La película se estrena el juez de la semana que viene, no vamos a emitir juicio hasta verla, pero... Ojalá que sea buena, sin un garro, porque como nos caes bien... Pero decí la verdad. Obvio. Prefiero que vayan de frente. Sí, te voy a mandar un mail, un tweet de todo. La vida es corta, por favor. Lo voy a ir a ver con Caruso. Dale. De plumas doradas. Los pensamientos son aves extrañas.